La música que le da identidad al alma americana. Vamos a darle la bienvenida nuevamente con su material discográfico, con sus discos aquí presentes. Recibe nuestra bienvenida, recibe nuestro saludo, nuestro aplauso fuerte, bien fuerte, Jorge Vaz. Con campanitas que suenan, se levantan, en la mañana, el genero que les muerto, sube a las cumbres más altas, su habla que sopla un misterio, una flor libre de su caña, que le regaló el viento, para que cuide su alma. Sus ojos miran al cielo, No hay horizonte que valga, sus ojos miran al cielo, no hay horizonte que valga Sólo que sopla un misterio, una flor libre en su caña Que le ha regalado el viento, para que cuide su alma Cuando nos recuerdes a tus hijos, la dulce canción que canta el viento Sólo que sopla un misterio, una flor libre en su caña Que le ha regalado el viento, para que cuide su alma No hay Palace, para que cuide su alma ¡Gracias!